Música Dos, no, no, yo me siento. No, 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 no me siento. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es yo? ¿Qué es yo? ¿Qué es yo? ¿Qué es yo? Yo no creo que me tiene miedo. ¿Qué es yo? ¿Qué es nosotros? ¿Está muy bien, Zobut? ¿Lukas? ¿No? ¿Queron? ¿Neguí, Zamafuruca? ¿Neguas? ¿Neguas? ¿Lukas? ¿Neguas hechos, Zamafuruca? ¿Neguas hechos sin pressediente? ¿Neguas? ¿Pero que haces, Zamafuruca, Pase? ¿Neguas hechos, Zamafuruca, Pase? ¿Neguas no? ¿Neguas que haces, Zamafuruca pero no? ¿Neguas? ¿Ya, Zamafuruca, Pase? ¿Neguas, Zamafuruca? ¿Se haces que, Kunta, 여�osa, elkoito? ¿Neguas, Zamafuruca, Pase? ¿Yay? ¿Se que haces, Zamafuruca, Pase, Sí, tengo que irte al celular. Sí, la otra vez, el celular. ¿Cuál es el celular? Sí, mi celular. Sí, mi celular es la clase de los niños. ¿Qué es el celular? Sí, yo tengo que irte al celular. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y ahora hospitales, no te amo, me perdí y tienes que serlo aquí. ¿Y tú vas a estar aquí? ¿No te puedo salir? ¡Te lo mando! ¿Qué cosas así de aquí de nosotros? Puedes salir. Me voy a ir. No, no. ¿Tú tienes que leerlo? Me lo es. ¿Tú tienes que leerlo con el teléfono? Sí. ¿Los tienes que leerlo? ¿No tienes que leerlo sin que? No, no, no. ¿Tú tienes que leerlo? No, no. No, no. No, no. No, 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 no. Si, eso es. No, si, eso es. ¿Cómo te ayudas? ¿Cómo estás? No. No, no. No, no. Si, eso es. ¡Csenia! ¡Gracias por ver este video! ¡Muerda a burnirse sincille con sus caras! ¿Y eso es? ¡¿Que vi eso no una vez? ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! En realidad estamos con nosotros, a nosotros no necesitamos tener miedo. ¿Nos hacemos con Dios de Pange? ¡No de nosotros no hacemos! ¿Por qué no sabemos la forma yo? ¿Por qué? Sí, no, no. Pero yo no soy de la iglesia, porque yo soy un hombre que me hacía. Yo no leía. ¿No leía? No, yo no leía. Porque yo no leía. 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 No leía. Yo no leía. Imagina que sí. ¡No! ¡No! La voz. ¿Qué hace esto? Me voy a dar un poco de tiempo. ¿Su papá? Tu encajes de agua. ¿No? Por eso, la gente se llama a unos años. Por eso, todavía están en el lugar del bosque. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. ¿Tienes que te hagas ni? No, papá. ¿Te vas a jugar ángel? Vamos, acas, le vas a ir ¿Vamos? ¡No! No vamos a mojar por esto. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. podemos acercar tu madre a tu hijo. derrole a tu hijo su muerte miren lo sentido para que os que te92 ya noise de amor lo siento abajo para el ayuncia the last time foi cuidadoso vamos a hablar daar para que la puta bueno ¿Cómo te amas? ¿Cómo? ¿Ahora? ¿Cómo te amas? ¿Cómo te amas? ¿Cómo te amas? ¿Verdad más? ¿Ahora? ¿Cómo te amas? ¿Cuándo te amas? ¿Cuándo me amas? No, la verdad es que te amas. ¿Cuándo te amas y cuando te amas? De nada. ¿ede nada de ti? ¿No te escuchas bien? ¡No, no! Si te escuchas bien, solo cuando te escuchas en la cara, no te lo conocías. No. ¿De qué? No. ¡ude buena! Cuando te cuídas con un monjejero de una mujer, no te cuídas. Justo. También la mujer, ¿no? ¡No! No, ya no me cuídas. Ahora está muy feliz de que eres una mujer. Por there. Por qué es la mujer? Porque ser una mujer que te pueda. Pero las mujeres, si a la mujer, no mal suerte. No estás ni siquiera. Nuestros hombres, no están ni siquiera. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.